Vemos que han optado por alinear a un solo atacante, así que van a necesitar apoyos para crear peligro. Este será el equipo titular de Chirsheth en la puertería. No quiero dar falsas esperanzas, pero esto me duele bola. ¡Gol! ¡Ese es el gol que le tiene! ¡Gol! ¡Este es el gol que le tiene! ¡Este es el gol que le tiene! Aquí el ascenso, que me permite hoy, me parece que va a ser un poquito difícil. Patrick Schick. ¡Un empate! ¡Señor! ¡Ahí cayó el empate! Ahora, por un, necesitan ganar para conseguir el ascenso. ¡Dios gole a Lot! ¡Ah no! ¡Mirá cómo regala la pelotita! ¡Kai Hubbert! ¡Buena forma de cortar el ataque! ¡Este pase tiene potencial! ¡Ahí está y la dejo que no cuenta de terminación en la tajada! ¡Al córnero al área! ¿Qué va a hacer ahora que reviente el balón? ¡Hace bien! ¡Ahí queda la mocha! ¡Fantástico bloqueo! ¡Ya se lo queda el portero! ¡Oh, buena intervención! ¡Intercepta muy bien esa pelota! ¡Kai Hubbert! ¡Ahí le queda y puede ser buena! ¡El arquero fenomenal con esta tajada! ¡Ya han perdido la pelota! ¡Ya han perdido la pelota! ¡Kimi! ¡Ganan los del fondo! ¡Ojo! ¡Hay chance posible acá! ¡Aquí con esto lo ganan! ¡Esa pelota que lleva de viva la buena! Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a él. Intenta hacer tantas cosas. A veces no se lo está bien. ¡Muy fuerte abajo, esto debería ser Tarjita! ¡Ahí está bien sacada la Tarjita! ¡Le pega y lo gana! ¡Ahí la manda al córner! ¡Tsunami de oportunidades en el área! ¡Qué chance que ha dejado pasar! ¡Qué chance! ¡Bernardo Silva! ¡Sin desesperarse, tratando de romper el empate! ¡Y la jugada que al final del día solo se quedó insinuando! ¡Este puede ser, Mario! ¡Este puede ser el gol de la 6a! Y Fernando se nota ya la euforia de los hinchas. ¡La fiesta ya empezó! A ver si el Cheers Chef logra lastimar al rival en este ataque. ¡Se frenó toda la jugada! ¡Kimmich! ¡Atento, Valeria! ¡Por poco, pero estaba en posición adelantada del gol de Kena Dorado! ¡Bernardo Silva! ¡Han perdido la chimbomba! ¡Toma control de la pelota y está solo! ¡Qué onda, Jardotura para cualquiera! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Ahí está! ¡Sí me parece que puede desencadenar ese ascenso y se festeja! ¡Ah! ¡Más bien que se unirá el ascenso y con el que gol cada vez es el ascenso! ¡Ah! ¡Cambia de posesión la pelota! ¡Ah! ¡Ah! Martín Odegor Les digo algo Me gusta la intención del Chirchef en este avance Veamos que hace, a ver si lo aprovecha Se fue con todo a cortarlo Bernardo Silva Se rehace de nuevo De la pelota en campo propio Odegor Y ahora se van a lanzar desenfrenados El ataque a la contra Ahí va Kory Gakpo Muy bueno De este tiro Levanta la pelota Ahí recupera la pelota En su área Ahí logra quedarse con la pelota Le está sumando un minuto al partido Visto Final de la primera parte Tiempo de abrir la pizarra Y dibujar de nuevo Que se viene en el complemento Y ahora se van a lanzar desenfrenados 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.